Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a la hora de Mario Kart 8. Vámonos. Vámonos a ver quién aguarda toda esta magnífica carrera. A ver quién aguarda aquí de momento. Voy segundo, primero, tercero. Vamos a ir debatiendo. Además va el poche, el escopeteado que va esto. Esto, vamos. No sé por qué se han metido por allí, la verdad. No, al menos va muy igualado, ¿no? Sí, están ahí, sí, igual. Aquí está Yuruga, chavales. Hostia, por qué me han metido turbo ahí rapeando, tío. Rapeando, ¿sabes? El rapeo. El rapeo del tanuki. Madre mía, ¿eh? Lo debe guardar para el primero, tal vez. ¿Por qué me comió la concha? Ahí estaba el otro detrás. Yo no sé ni cómo he cogido la caja, ¿eh? No me preguntéis cómo, ¿eh? Pero ahí está, ¿eh? Ese sacaío y todo esto. Es el capteo, ¿eh? Joder, tío. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, platanito! Potasio a tope, chavales, ¿eh? Y vino estas tres llamas por ahí. ¡Ay, qué cruz! ¡Corre, corre, 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 eh! ¡Joder, tío, me estoy poniendo mal para la garganta ahora, la tengo un poco por guía y no vea, ¿eh? Es que estos cambios de tiempo ya empiezo a hacer poco calor y claro, me quito la bata y no debería de quitarme la bata. Porque mi cuerpo es muy frigorero también. Y no hace calor, pero lo refiento un poco el cambio de temperatura. ¡Maldito mono loco! ¡Maldito el de las bolas de fuego! ¡Vaya tela, vaya tela! Todavía no llega la gente ni a la meta, ¿eh? Que ya hemos llegado a nosotros, pero estás ahí calculando los que llegan. ¡Flipa, eh! Ya está, todo es contento, ¿no? Bueno, Yuline, si te ha gustado este vídeo, dale un like por el tanuki rapero. Bueno, que también Mario disfrazado. Coméntaselo a tus amigos y hasta la próxima. Suscríbete si no lo estás. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.